Capítulo 601. Sternritter. Mientras movía para cubrirse, su mente trabajaba demasiado rápido para comprender la situación actual. ¿Por qué apareció un Shinigami aquí? ¿Quedó expuesto el Wanden Rage? Solo este pensamiento hizo que el corazón de Bambieta Bastervine se hundiera. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu objetivo? Bambieta Bastervine se calmó y preguntó directamente. Dije antes, tuve un accidente, en cuanto a la portería, tengo uno, pero no necesito decírtelo. A Roja no le importó mientras intentaba usar su percepción para ver el centro del Wanden Rage. Roja podía sentir muchas presencias poderosas que no eran inferiores a los Capitanes del Gote y Trece o incluso más fuertes. Pero en lo más profundo del centro, sintió un aura que incluso a alguien como él le heló el corazón al sentirlo. Incluso su instinto le decía que había una amenaza para él, Roja podía adivinar que era Iwatch. Roja entrecerró los ojos porque no podía sentir nada más sobre Iwatch, solo podía decir que era fuerte por fuera pero débil por dentro. Puede decir que Iwatch estaba lejos de su punto máximo. Bambieta Bastervine estaba intentando liberar algo de Rage y para enviar información a los demás. Roja sintió esto claramente y directamente entró en la habitación e impidió que el Rage saliera. ¿Qué estás haciendo? Este es nuestro espacio personal, no dejes que otros nos molesten, ¿no estás de acuerdo? Roja sonrió, pero no soltó ningún impulso, pero Bambieta Bastervine tenía miedo de todos modos. Después de decir esto, Roja continuó difundiendo su desde en la ciudad. Aparte del propio Iwatch, nadie debería poder sentir su presencia. Pero Roja se dio cuenta de que estaba a punto de ocurrir un accidente y sus ojos se volvieron directamente hacia la puerta. La puerta se abrió de golpe, revelando cuatro bonitas figuras. Impresionantemente todos eran del Sternritter. El primero fue Liltoto Lampert, cuyo nombre en clave era G, el Glotón. La segunda fue Meninas Mkallón, cuyo nombre en código era P, el Poder. La tercera fue Candice Cadnip, cuyo nombre en código era T, el Rayo. Y la última fue Giseye Gweye, cuyo nombre en código es Z, la Zombie. Tan pronto como entraron, fueron recibidos con la vista de Bambieta debajo de la sábana sin ropa, no muy lejos de Roja. Oh. Bambieta, ¿qué está pasando? Es posible que Bambieta se esté convirtiendo en adulta. Las cuatro chicas hicieron una expresión exagerada. Conocían muy bien a Bambieta y sabían que ella no invitaría a ningún chico a su habitación, pero lo que vieron fue otra cosa. Parecía que no podían entender lo que pasó. Oh, esto se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Roja caminó hacia ellos mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Las chicas iban a burlarse de Bambieta. Sabían que Roja no era miembro de Sternritter, por lo que lo ignoraron por completo, pero al escuchar las palabras de Roja, Candice levantó las cejas mientras lo miraba. ¿Qué coraje, te atreves a interrumpirnos? Debido a que él estaba aquí, pensaron que era algunos subordinados de uno de los Sternritter. Roja miró a Candice y dijo. ¿No puedo interrumpir? Este es un tema muy interesante, pero ¿no eres tú quien interrumpe? El rostro de Candice cambió directamente. No pensó que Roja se atrevería a responderle. Lil Toto y los demás se rieron directamente de esto. Oye, oye, Bambieta, ¿dónde encontraste a este tipo? Bu ja 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 ja, esto es muy gracioso, Candice. Las chicas se reían de Candice, mientras esta última estaba enojada, nadie notó la expresión de Bambieta. Sin vergüenza. Candice, enojada, retiró la mano y directamente quiso abocetear a Roja. Pero no fue una abocetada normal. Ella condensó directamente Reiyatsu, que se convirtió en un rayo mientras avanzaba hacia Roja. Esta fue una huelga de pleno poder. Ella quería matarlo. Para Candice y los demás, un subordinado puede ser eliminado sin ninguna repercusión. Pero los ojos de Candice se abrieron de repente al instante siguiente. Vio como Roja levantaba su mano hacia el rayo y lo extinguía pellizcándolo como si fuera una pequeña serpiente. Lil Toto y los demás dejaron de reír de repente mientras miraban a Roja con sorpresa. ¿Él puede detener el rayo de Candice con las manos vacías? ¿Quién es este tipo? No recuerdo a Die como él en Sternritter. Intentaron sentir el Reiyatsu de Roja, pero no pudieron sentir nada. Candice vio que Roja casualmente anuló su rayo, se sorprendió y se enojó debido a esto. Ella dijo fríamente. No es de extrañar que te atrevas a interrumpirnos, tienes un poco de poder, sin embargo, te dejaré presenciar el poder de Sternritter. Candice juntó ambas manos y un trueno comenzó a bailar en su mano. Al ver esto, las otras chicas se retiraron directamente para evitar ser golpeadas. Pero, en la siguiente instancia, Roja avanzó y agarró directamente las manos de Candice. Bajo la mirada de Roja, ella entró en pánico. Después de agarrar sus manos, Roja absorbió con fuerza el rayo en su mano. Qué dolor de cabeza, un niño no debería jugar con electricidad. Mientras absorbía el rayo, se pellizcó el puente de la nariz mientras decía. Las chicas se sorprendieron por esto y no pudieron reaccionar ante lo que vieron. Si Roja bloquear su rayo antes fue impactante, esto sin duda fue aterrador. Justo ahora y, desde el principio hasta el momento, Bambieta no habló en absoluto y al ver esto, su corazón se hundió. El poder que mostró Roja no era normal. Pero una persona tan formidable viene aquí, ¿cuál es su objetivo? Aún así, los expertos del Wanden Rage estaban en todas partes. Aunque Roja era poderosa, mientras puedan transmitir un mensaje pidiendo ayuda, no podrá escapar. Excepto su majestad, nadie puede resistir el cerco del Sternritter. Capítulo 602. Conmoción en todo Wanden Rage. ¿Tú, quién eres? Candice se sorprendió una vez más. No pudo evitar mirar a Roja y preguntar con severidad. Roja se tocó la barbilla y dijo. ¿Quién soy no importa? Me gustaría pedirle que permanezca en paz por un tiempo. ¿Qué broma? Candice apretó los dientes cuando Rage comenzó a reunirse alrededor de su cuerpo. Los otros tres también eran iguales. Se prepararon directamente para unirse a la batalla y derrotar a Roja juntos. Aunque no sabemos quién eres, eres un enemigo. No llevas ningún rastro de kinky en tu sangre. No es de extrañar que Bambieta te haya invitado, pareces estar bien entrenado. Los cuatro parecieron recuperar la confianza nuevamente cuando comenzaron a charlar. Bambieta no estaba tranquila. Ella estaba furiosa. Idiotas. Concéntrate en él. Oh, no te enfades. Bambieta los miró enojada, pero había un rastro de sonrisa en su rostro. Comenzaron a hacer ruido, lo que hizo que Roja chasqueara el dedo, haciendo que una sustancia negra se condensara frente a él y formara una bola en busca de la verdad. Aunque estaban preparados y querían esquivar, no pudieron hacer nada contra el ataque de Roja. Una esfera negra de repente penetró en el pecho de Giseye. Eres demasiado ruidoso. Roja dijo con indiferencia. Candice y los demás se alejaron directamente de Giseye en lugar de atacar conjuntamente a Roja como si estuvieran evitando algo. Giseye miró a su casta aturdida antes de mirar a Roja sin el menor dolor en sus ojos y dijo. ¿En serio, no puede ser amable? Aquí viene otra vez. No hace ninguna diferencia para usted. Candice y otros miraron directamente a Giseye con tristeza. Giseye tenía el nombre en código Z y su habilidad era zombie. Ella es casi inmortal y cualquiera que sea tocado por su sangre se convertirá en un zombie. Debido a esto, Candice y los demás la evitaron directamente para no mancharse con su sangre. Roja estaba bastante lejos y era imposible que la sangre le llegara. Entonces Giseye miró a Roja y dijo. Aún no puedo morir. Tal vez si atacarás de nuevo, moriría. Candice y los demás intentaron que Roja se acercara a ella. Pero Roja no se movió, solo la miró con expresión indiferente y dijo. ¿Una vez más? No creo que sea necesario. ¿Estás seguro y de que no puedes morir? ¿Oh? Giseye quedó atónita por un momento antes de que su rostro cambiara repentinamente. Ella finalmente lo sintió. Estaba horrorizada por la fuerza de destrucción que la penetraba. Si no fuera por su habilidad, su cuerpo se habría derrumbado tan pronto como fue atacada, pero incluso con su autorrecuperación, el poder de destrucción la estaba destruyendo poco a poco. Noi, con los ojos muy abiertos, Giseye finalmente entró en pánico, instó frenéticamente a su capacidad curativa para forzar el poder de destrucción, pero fue inútil. El agujero en su pecho comenzó a expandirse centímetro a centímetro. De un solo aliento, todo su cuerpo se convirtió en polvo y se esparció por todo el lugar. Sternritter, Giseye, el zombie y murieron. Esto sorprendió a Candice y a los demás, esperaron a que Giseye atrapara a Roja y lo convirtiera en un zombie. No pensaron que Giseye moriría. ¿Y muerto? Hola, Giseye, no bromes. Ellos miraron con incredulidad. Conocían la habilidad de Giseye, incluso si su corazón fuera destruido, podría restaurarse fácilmente. Pero ahora intentaron sentir el reyatsu de Giseye, pero no pudieron encontrar nada. Giseye estaba realmente muerta. Ustedes tres todavía quieren hacer ruido. Roja giró la cabeza y miró a Candice y los demás. Las frentes de las niñas se llenaron de sudor frío ya que ya no estaban tranquilas, estaban alarmadas y asustadas. Yo frente a Roja. Sintieron un peligro real, uno que sabían que si hacían algo que no le gustaba, morirían. Sabiendo esto, los tres ya no se atrevieron a ser hostiles a Roja. Hicieron erupción directamente con su reyatsu y retrocedieron a una velocidad alarmante. Al verlos salir corriendo por la puerta, Roja levantó la mano antes de sacudir ligeramente la cabeza. De acuerdo. Maté a un Sterniter. En cualquier caso, ya alarmó a Iwatch. Bueno, déjame ver tu poder actual. Roja respiró hondo mientras miraba el centro de la ciudad. Después de un tiempo, varios reyatsu aterradores se dispararon hacia el cielo, y eran formidables en comparación con Candice y los demás. El reyatsu se movía hacia Roja. En este momento, la existencia de Roja quedó expuesta a todo Wanden Rage, debido a la muerte de Sterniter. Este y el consejero de su majestad, Hugrani. Varios reyatsus estallaron, cubriendo toda la ciudad. Aunque Bambieta era uno de los Sterniter, no se la puede comparar con Hugrani Mastchual, el consejero de Iwatch. En ese momento, toda la ciudad estaba en shock por el reyatsu. Varios reyatsu tras otro comenzaron a estallar. Cada uno pertenecía a uno de los miembros de Sterniter. Bambieta sintió esto y miró directamente a Roja y dijo. ¿Sientes esto? Sterniter te ha descubierto, deberías haber escapado antes, pero ya es demasiado tarde. ¿Escapar? Roja se burló. En ese momento, parecía estar por encima de cualquier otra persona. Parecía un rey, mirando todo con arrogancia. Capítulo 603. Amaterasu. ¿Alguien entró en Wanden Rage y mató a uno de los Sterniter? En el palacio, Hugrani Mastchualt contemplaba toda la ciudad a vista de Ávila. Parecía fríamente mientras exudaba el porte de un general. Su expresión era sombría mientras pensaba. Su majestad no restableció gran parte de su poder, y que alguien entre en Wanden Rage no es una buena noticia. Si Wanden Rage fue descubierto por la sociedad de almas, entonces tendríamos que luchar contra ellos antes de tiempo, no tememos al gote y trece, pero el escuadrón cero era otro asunto. Sin su majestad, nuestras probabilidades de ganar son pequeñas. Si el equilibrio se inclina, solo podremos restablecerlo nuevamente. Murmuró Hugrani. Mientras Iwach dormía, era el emperador de Wanden Rage. Incluso mientras Iwach está dormido, todavía puede darle poder. Informó directamente a todos los Sternritter que se dirigieran hacia la ubicación de Roja, y después de eso, él mismo se mudó allí. Y, en ese momento, Bambieta miraba a Roja con asombro. Frente a todo el Sternritter, a este hombre no parecía importarle en absoluto. ¿Pensó que podría enfrentarse a todos los Sternritter? ¡Qué broma! Incluso si fuera fuerte, no sería capaz de enfrentarse al Sternritter. Está loco si pensara que podría luchar contra todos ellos. Al ver que Roja no tenía intención de irse, Bambieta ya no habló mucho. Ella no creía que él pudiera enfrentarse a todo el Sternritter, pero no podía hacer nada en este momento. Después de un tiempo, los Reiatsu se acercaron a su ubicación. ¿Han matado a un Sternritter? ¿Qué tipo tan inútil, que nos hace perder la cara a nosotros, los Sternritters? Una persona con boca afilada y expresión rebelde miró a Roja con frialdad y dijo, ¿Es este? No parece gran cosa. Él era Batsby. Batsby con nombre en código H, de AT. No fue el único en llegar. Otro estaba con él, no miró a Roja en absoluto mientras hablaba con Batsby. Después de que mató a un Sternritter, debes tener cuidado, Batsby, no tendré que salvarte más tarde de esa manera. Ni Anzol Weizol cuyo nombre en código es W, el viento. Batsby resopló directamente. Cállate. Hablas demasiado. ¿Quieres pelear? Durante su discusión, llegó el tercero y les gritó a los dos. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Sir Juran ordenó que lo capturemos vivo y lo interroguemos, no lo dejemos escapar. Gerard Valkyrie, cuyo nombre en código es M, el milagro. Así, llegaron tres Sternritter, y los otros tres, Candice, Liltoto y Meninas, regresaron después de retirarse asustados. El reyatsu de los seis Sternritter se centró en Roja. Hay muchos de nosotros aquí, él es solo una persona, no podemos dividirnos, así que yo iré primero. Batsby miró a los demás. Suspiró antes de golpear repentinamente el suelo con el pie y desaparecer. Irenkyaku. Los Shinigami tenían Shunpo y los Oyou tenían sonido, esta era la versión utilizada por Kinky. En un instante, Batsby llegó detrás de Roja y lo apuntó con el dedo, y disparó directamente. Dedo quemador uno. Frente al ataque del fuego, Roja nos movió, con un pensamiento, la bola de la búsqueda de la verdad emergió y detuvo directamente la llama. Las llamas no pudieron hacerle nada a la bola de búsqueda de la verdad y desaparecieron, dejando tras de sí un rastro de humo. ¿Eso es todo? Roja miró a Batsby burlándose de él. Al ver que su ataque no sirvió de nada y al escuchar la burla de Roja, se enojó. Esto es solo el comienzo ya que estás ansioso por morir. Cumpliré tu deseo. Quemador de dedos llenos. Batsby puso ambas manos frente a él mientras las llamas estallaban hacia Roja. Las llamas aplastaron directamente a Roja, provocando una fuerte explosión cuando el lugar se calentó y el suelo comenzó a derretirse. Al mirar esto, Gerard Valkyrie dijo. Oye, oye, Batsby, si lo matamos, ¿cómo vamos a cumplir nuestras órdenes? Sin embargo, antes de que pudiera terminar, las palabras se le pegaron a la garganta. Frente a las llamas, Roja agitó su mano y la barrió directamente. Los Sternritters presentes quedaron completamente impactados. ¿Me decepcionas, es esto todo lo que tienes? Y yo pensé que los Sternritters eran geniales. No tengo tiempo que perder aquí. La voz de Roja bajó y, de repente, las llamas se volvieron negras. Como alguien jugaba con fuego frente a él, le mostraría llamas verdaderas. Amaterasu. Capítulo 604. Roja contra Sternritter. El Amaterasu Roja usado no se parecía en nada al que Itachi o cualquier Uchiha usaron antes, estaba fusionado con el poder de los Seis Caminos y Ryujin Haka. Si Roja quisiera, incluso podría usarlo junto con la temperatura de Zankan o Tachi, para convertir todo Wanden Rage en un pozo de fuego. La llama se pegó directamente al cuerpo de Butzbe. ¿Fuego? Al ver las llamas, Butzbe se sorprendió al principio, pero luego se rió con desdén. Su habilidad era el EAT. La llama no le afecta. Pero como quería apagar la llama con su poder, no pasó nada, comenzó a entrar en pánico e intentó directamente usar sus propias llamas. Para su temor, sus propias llamas no podían hacer nada en absoluto. Incluso su reyatsu se estaba quemando. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El calor aterrador cubrió el cuerpo de Butzbe. Solo pudo gritar y gritar mientras liberaba todo su poder, tratando de alejar las llamas. Pero nada de lo que hizo produjo resultado alguno. Podría alejarlo o extinguirlo. Las llamas continuaron ardiendo, nada las detenía, ya fuera su carne, sangre o reyatsu, todo estaba quemado. Sus llamas no eran nada comparadas con el fuego negro. Butzbe lo intentó todo, quería deshacerse de las llamas pero fue en vano. Su cuerpo comenzó a arder desde afuera hacia afuera ya que su figura estaba completamente negra. El otro Sternritter miró esto con diferentes expresiones. Uno de ellos incluso intentó alejar las llamas de Butzbe, pero casi le alcanzan las llamas, por lo que solo pudo darse por vencido. Después de un tiempo, no se escuchó más sonido de Butzbe ya que todavía estaba cubierto de llamas antes de que finalmente quedara reducido a cenizas. El Sternritter, con nombre en código H, Butzbe murió. Aunque Butzbe no era uno de los miembros fuertes de Sternritter, seguía siéndolo. Además, murió por algo que no debería afectarle, las llamas. Esto hizo desaparecer cualquier duda entre los miembros de Sternritter presentes. Ahora consideraban a Roja seriamente. Pero Candice y las otras dos chicas ni siquiera pensaban que Roja era débil antes, pero ahora le tienen miedo. Mientras que los que estaban aquí miraban con severidad el giro actual de los acontecimientos y no querían atacar a Roja, otros Reiatsu llegaron rápidamente desde la distancia. El primero fue Kandu, cuyo nombre en código era Yo, el Hierro. El segundo fue Kilgeopie, cuyo nombre en código era J, la cárcel. Y el último fue Pepe Wakabrada, cuyo nombre en clave es L, el Amor. Con la incorporación de estos tres, la atmósfera en el campo cambió una vez más y los miembros del Sternritter finalmente recuperaron algo de confianza. Pensaron que podían aplastarlo ahora. No pensé que pudiera matar tan fácilmente a Butzbe. Fue un milagro. Gerard respiró hondo y miró a Roja con tristeza antes de decir, no te sucederá otro milagro. Después de la sorpresa que recibió al morir Butzbe, Gerard recuperó su arrogancia mientras miraba a Roja con desdén. Sostuvo su espada antes de desaparecer y llegó antes de que Roja balanceara su espada sobre su cabeza. Frente a la espada de Gerard, Roja estiró su mano y agarró el aire vacío, Sen Maboros y se materializó directamente en su mano y chocó directamente con la espada de Gerard. Aunque Gerard estaba entre los más fuertes dentro del Sternritter, Roja lo aplastó instantáneamente. Cuando sus espadas chocaron, Sen Maboros y cortó directamente la espada de Gerard por la mitad y su cuerpo junto con ella. Una simple hormiga. Después de cortar a Gerard en dos, Roja blandió directamente su espada nuevamente, cubriendo a todos los Sternritter presentes dentro del alcance de su ataque. Su tez cambió cuando simplemente sembraron el poder de la espada de Roja, y nadie fue tan tonto como para enfrentarlo de frente. Uno de ellos no esquivó el ataque, ya que con su poder, no tenía miedo de tales ataques. El golpe giró extrañamente al evitar a esta persona. Las espadas no funcionan conmigo, eres fuerte, pero tu espada puede cortar mi cuerpo. Soy Nianzol Weizol, el viento, cualquier cosa que vea o sienta no puede golpearme. Nianzol Weizol habló mientras revelaba sus dos lenguas. En realidad, Roja lo miró y se burló antes de decir. Dispara a matar, Shinsm. Senma Borossi instantáneamente salió disparado hacia adelante mientras se alargó hacia el cuerpo de Nianzol Weizol. Nianzol Weizol no esquivó ni siquiera se movió, mientras decía. Como dije, inútil y... Senma Borossi atravesó directamente su cuerpo sin detenerse. ¿Qué está pasando y cómo y...? Los ojos de Nianzol Weizol se abrieron de par en par mientras miraba la espada que atravesaba su pecho. Roja se retractó de Senma Borossi, haciendo que la sangre saliera del pecho de Nianzol Weizol cuando dijo. Trucos de torsión del espacio, solo necesito unir el espacio para perforarte, tu habilidad no tiene sentido. Nianzol Weizol murió. Habiendo muerto tres así, ya no pensaron en luchar contra Roja uno a uno. Diciendo que eran tres y no cuatro porque Gerard, quien fue dividido por Roja, no murió, en cambio, su habilidad lo hizo crecer y las mitades de su cuerpo ahora estaban conectadas. De hecho, puedes herirme gravemente y matar a tres miembros del Sternritter. Tu milagro terminará ahora. En ese instante, Gerard le rugió a Roja mientras avanzaba, queriendo golpearlo con su puño gigante. Roja no esperó a que alcanzara su objetivo. En cambio, blandió su espada, que pareció un destello de luz antes de que apareciera una línea temible en la frente de Gerard. ¿Resurrecciones infinitas? ¡Qué habilidad tan insensata! Roja miró débilmente el enorme cuerpo de Gerard mientras la sangre de este último se dispersaba y una vez más se cortaba por la mitad cuando golpeaba el suelo. Capítulo 605 Barriendo Fuerte Aún así, no puede matar a Gerard y varios Sternritter miraron esto con frialdad. Uno de ellos rugió antes de comenzar a atacar a Roja. El primer ataque fue el rayo de Candice. Ella usó su ataque más fuerte. Sin embargo, incluso con el aterrador relámpago dirigiéndose hacia él, Roja simplemente barrió su espada directamente, cortando el mar de truenos por la mitad como si no fuera nada. Después del relámpago, un mar de flechas se dirigió hacia Roja. Las flechas estaban formadas por Raze y altamente condensado. Kinky. Let's testilo. Kilgeopia tomó su guante Sunray, lo que provocó que una inmensa cantidad de Raze se precipitara hacia él, dándole un gran poder. Finalmente, lanzó innumerables flechas hacia Roja. Roja ni siquiera se movió de su lugar. Se quedó allí mientras la bola de la búsqueda de la verdad formaba una cortina a su alrededor, manteniendo alejadas todas las flechas. Todas estas flechas crearon algunas ondas en la superficie de la bola de búsqueda de la verdad, y eso es todo. Cuando la bola de la búsqueda de la verdad volvió a transformarse, Roja agitó su espada suavemente. Con una luz fría, el mundo parecía estar cortado a la mitad, esto asustó a Kilgeopia mientras usaba aire en Kyaku para escapar, pero desafortunadamente para él, ya estaba cortado a la mitad. Otro esternriter murió. ¿Crees que puedes matarme? Nada puede matarme, cuanto más lo intentas, más vuelvo. Ese es mi milagro. Detrás de Roja, Gerard rugió, mientras su cuerpo se volvía a unir nuevamente. Ray si lo cubrió, causando que se formara una luz brillante en su cuerpo mientras sostenía su espada y le rugía a Roja. Las expresiones de todos los esternriter presentes cambiaron. Su mano agarró la espada extrañamente grande mientras la lanzaba hacia Roja. Con mi poder, ¿no ganarás? Eres demasiado ruidoso. El sonido de los rugidos se detuvo extrañamente. Roja tomó a Senma Boroshi en su mano con indiferencia mientras Gerard, que estaba frente a él, se convertía en puntos de luz antes de disiparse sin dejar rastro. El poder de Gerard era el milagro, pero de hecho, es solo un poder que te hace más fuerte una vez que recibes daño. Incluso cuando Zaraki en su Bankai, junto con Itsugaya y Yakuya lucharon contra Gerard, no pudieron tomar ventaja en absoluto. Incluso los reprimió. Pero hay un límite a su poder. Cualquier ley tenía naturaleza y un límite. Por ejemplo, incluso si Soifon apuñalara a Roja, no se verá afectado porque su poder está muy por encima de Soifon o, más precisamente, sus poderes estaban en otro reino completamente. Lo que significa que tiene diferentes formas de leyes que lo vinculan. Tan pronto como Gerard murió, el impulso de Roja cambió. Una aura aterradora brotó de su cuerpo cuando una ori negro cubrió su blanco, y aparecieron patrones extraños con Magatama Rojo Escarlata. Modo Rokujigan. Roja ya limpió a Gerard, pero tan pronto como las partículas de luz que eran el cuerpo de Gerard desaparecieron, un puño se dirige hacia el pecho de Roja. Roja simplemente envió su propio puño para encontrarse con el puño del atacante. Quien atacó a Roja fue Kandu, el hierro, cuya defensa estaba en un nivel completamente diferente al de cualquiera aquí. El reyatsu de las dos partes chocó, pero sin duda, Roja fue mucho más fuerte. El brazo de Kandu emitió un sonido extraño mientras volaba directamente hacia atrás. Esto es imposible. Kandu entró en pánico porque, además de su majestad, nadie podía penetrar su defensa, pero Roja lo hizo, y con tanta facilidad que lo sorprendió. Roja, sin esperar, simplemente blandió su espada hacia Kandu, cortándolo por la mitad sin cuidado. La sangre se esparció cuando Kandu fue asesinado. Roja no se detuvo ya que desapareció directamente de su lugar y apareció directamente detrás de Pepe Huacabrada. Pepe Huacabrada liberó directamente una extraña energía en forma de corazón. Mientras golpeara a Roja, podría controlarlo. Al darse cuenta de que Roja evitó su ataque, su corazón se sobresaltó cuando, sin dudarlo, intentó usar Kinky. Let's Testil. Pero aún así, no pudo bloquear a Roja. ¡Qué habilidad tan repugnante! Roja reveló su ira ante tal habilidad y cortó directamente a Pepe Huacabrada por la mitad y lo convirtió en partículas de luz, sin dejar rastro. En un abrir y cerrar de ojos murieron cuatro Sternritter. El rostro de Bambieta reveló el asombro que sentía, y también el shock extremo. Luchó contra muchos y aún así los derrotó. Si éste era el nivel de la sociedad de almas, entonces ni siquiera todos ellos eran rivales en absoluto. Fácilmente aplastó el regalo de Sternritter como si no fuera nada. Todos los demás presentes pensaron lo mismo, se sintieron muy intimidados y nadie se atrevió a atacar a Roja nuevamente. Fin del capítulo.